Se venía trabajando en los últimos días por distintas denuncias por parte de personas que iban a los cajeros automáticos y después tenían alguna dificultad o algún débito que no habían sido realizados por ellos. Pero lo que ocurrió este fin de semana fue notable porque se pudo determinar a dos personas que estaban poniendo distintos implementos en los cajeros que fueron detenidos. La sorpresa fue mayor cuando se supo que estas personas detenidas eran de Brasil, de Sao Paulo, que venían haciendo ese trabajito por distintas provincias argentinas. Se procedió a la detención de dos personas, las cuales son de la Ciudad de Brasilera, oriéndoles de la ciudad de San Pablo, procediendo a secuestro de entre sus ropas diversos dispositivos para la obtención de forma irregular de los datos de las tarjetas de crédito. ¿En qué bancos o en qué cajeros automáticos habrían querido implementar este sistema? Bueno, estas personas, si bien hay que tener en cuenta que venían en forma esporádica, por dos o tres días colocaban los dispositivos y luego emigraban a otra provincia para hacer lo mismo y en otro lado montar un laboratorio donde se procedía a la realización de las tarjetas, la confección de las tarjetas. Eran solamente afines de recaudatorios que venían acá de los datos. El día lunes habían estado en unas sucursales del banco de recta Martín Oli, después anduvieron por los bancos de la zona céntrica y el día viernes se los agarró en una sucursal del banco macro de Boulevard Los Granaderos. La boquilla va insertada dentro de la boca del cajero automático. Esto es lo que reproduce o lo que lee y graba la banda magnética de las tarjetas. En tanto que este dispositivo va colocado sobre el cajero automático con el fin de grabar la clave personal cuando uno la digita. Se encuentran dos cámaras y las tarjetas de memoria que son las que almacenan toda la filmación de los dígitos cuando uno ingresa el cajero automático. ¿La persona que llega hasta el cajero automático puede darse cuenta de que está adulterado? Sí, generalmente todos los cajeros automáticos tienen una chapa lisa en su parte superior. Al estar pegado este dispositivo con pasar la mano por encima del cajero, uno se da cuenta de que hay algún elemento extraño que nos hace presumir que no tendríamos que operar por el cajero.